Hola amigas de iVillage de mujer de hoy, yo soy la editora especial de esta semana, así que no se lo pueden perder porque vengo con muchos secretos, así que no se lo pierdan. Me gusta mucho usar falditas largas, me gusta estar siempre como anchita, todo lo pegado llega un momento del día que me estorba, falditas, cosas relajadas, blusitas anchas, collares, chanclas, me encantan las chanclas, la verdad soy cero de tacones, yo sé que a veces hay que ponérselas porque uno se ve más estilizado y todo lo demás, pero me gusta mucho estar en chancletas, no puedo salir sin aretes. ¿Por qué? Porque siento que me veo como un niño, siempre estoy diferente, diferente, hoy me dieron ganas de vestirme así, con jeans, blusita cortita, con collar, de pronto mañana no quiero ponerme nada, ni collar, ni nada, simplemente un vestidito y agarrarme una colita, siempre estoy diferente. Me gusta mucho la espalda destapada, que es muy difícil de encontrar vestidos que a uno te acomodes en ellos con la espalda destapada y que todo te quede bien puestecito en su lugar, así que he optado por eso, por ir, comprar telas, buscar y empezar a hacer mi propio estilo.